Hoy en Tu Hogar con Casas MT Hoy nos ha visitado Pepe, una persona que busca una vivienda para su familia. Soy Pepe, empresario del sector de la música y estoy interesado en adquirir una vivienda para vivir con mis dos hijos pequeños. Soy Javier Torrens, asesor de Casas MT Inmobiliaria y mi objetivo primordial es encontrarte la casa de tus sueños. Soy Michel de Casas MT, asesor inmobiliario y el hogar que buscan siempre lo consigo. Soy Pepe, empresario del sector de la música y estoy interesado en adquirir una vivienda para vivir con mis dos hijos pequeños. Espero poder tener la oportunidad de conseguir algo que esté acorde a mis necesidades. ¡Suscríbete! Mi nombre es Pepe, es que me ha recomendado un cliente vuestro, me ha recomendado y he visto que ha sido una buena opción, entonces he decidido venir a solicitar nuestros servicios. Exactamente, porque estoy interesado en invertir en un bien inmueble y me gustaría que me asesorara. Vale, coméntame un poquito lo que buscas y zonas. A ver, realmente lo que estoy buscando es que tenga muchos metros en el piso, porque quiero que sea más que todo. Muchos metros en la capital, poblaciones cercanas a la capital, poblaciones lejanas de la capital. Me gustaría que sean cercanas, no en el centro, pero cercanas, que sean 10-15 minutos. Máximo 15 minutos. Sí, por ahí que no seamos mucho, porque esté cerca y que haya buena conexión y sobre todo que haya comercio también, porque eso es importante. Vale, lo que te voy a hacer son preguntas para intentar minimizar lo que es el tiempo en visitas, por si te hago estas preguntas. Y la siguiente pregunta es si te gusta la vivienda que esté reformada, que tenga plaza de garaje, que te dé igual. Bueno, eso yo creo que es un extra que puede ser que esté o no. Yo creo que lo más importante es que estoy buscando además el espacio, un espacio abierto, grande y que tenga mucha luz. Si tienes muchas conexiones sería genial. Perfecto. Me vienen ya viviendas a la cabeza, mientras estoy escuchando tus necesidades. Si te parece bien, buscamos estas viviendas que nos estás solicitando. Claro. Te llamo, nos ponemos en contacto. Sí, tú me dices si quedamos más tarde, como quieras. Vale, sí, yo localizo esta vivienda. Más o menos ya veo la idea que llevas y en el momento que las tengas preparadas, te volvemos a llamar. Solicitamos estas visitas un día y hora que te venga bien también y me vas comentando por el camino cuando puedas. Sí. Y nos vamos a ver. Y realmente da igual si hay que invertir en reformar. Vale. Si está bien, pues bien. Si no, pues no pasa nada porque lo importante es que esté a gusto de mí y de mi familia. No te preocupes. Desde casa SMT, en el momento que vayas ahora mismo por la puerta, ya nos ponemos a trabajar para ti. Te agradezco mucho y espero que me ayudes con esta labor porque para mí es muy difícil y por el tiempo lo puedo... Pues a partir de ya nos ponemos a trabajar para ti y esperemos dar con esa vivienda para la familia y que te pueda gustar. Vale. ¿De acuerdo? Muchas gracias y pues ya estaré hablando. No tanto. Cuídate mucho. Un reloj. Un reloj. Hoy nos ha visitado Pepe, una persona que busca una vivienda para su familia. Estoy interesado en una vivienda que tenga unos metros considerables y también estoy buscando que su ubicación sea pues un lugar tranquilo, pero que esté bien conectado con otras partes de la ciudad y los comercios. Por su experiencia en el sector y por la forma como están trabajando profesionalmente que voy a poner mi confianza en Casa SMT porque he visto que hay muy buenos resultados con otros clientes y me han recomendado y pues la verdad que estoy muy interesado en adquirir una vivienda y quiero que me asesoren ellos. Gracias. 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 Adelante Pepe. Vale. Vamos a ver si te gusta esta vivienda. Bueno, si me dejas que te vaya indicando y así te vas ubicando un poquito en la vivienda. Pasamos por aquí y vamos a hacer recruido por aquí. Mira, aquí lo primero que nos encontramos, tienes un baño, un baño que está reformadito con su bañera. Vale. Baño completo con cuatro piezas, con el bidet, como ves está para hacer uso, ya aquí poco puedes invertir. Sí, sí. Bueno, poco puedes invertir si quieres, todo en una vivienda se puede hacer mejor, se puede incrementar, pero bueno como ves está muy bien. Vale. Aquí tenemos un aseo, con lo cual ya tenemos baño y aseo, como ves también está reformadito y aquí a la derecha tenemos la habitación principal. Pasa, pasa. Lo bueno es que tienes varios baños. Claro, tienes baño completo, tienes un aseo, tienes esta habitación principal. Esta es la principal, ¿no? Lo importante que te quiero comentar Pepe, todo el piso es exterior, con lo cual o es un día nublado, está lloviendo, pero es una vivienda que es todo exterior, luz, tienes mucha. En verano. Toda la claridad, fresquito, comunicación, abres ventanas, o sea, mucha ventilación y exterior. Yo iba a decir, está cerca la autovía para salir de aquí, ¿no? Está nada, tres minutos. Eso es importante, la ubicación. Exacto. Continuamos con la visita. Mira, pasa por aquí. Aquí tienes una habitación más. Que la habitación de los niños, ¿no? Bueno, es una habitación, luego ya depende si te gusta como despacho, como habitación, según los niños que tengas. Mucha familia, poca familia, pero bueno, una habitación más. Como veis, el piso está bien, ventanas están cambiadas, el suelo está perfecto, o sea. Continuamos por aquí. Por lo menos está cuidado. Exacto. Aquí entramos a la cocina. Pasa. Una cocina muy, muy apañada, una cocina amplia, que además tienes la posibilidad de tener aquí tu mesita, para poder hacer desayunos, o usar una comida rápida. Claro. Aquí tenemos una galería, una galería que da las vistas a un parque, asomarte y verás que parque. La tranquilidad que te transmite desde aquí. Sí, esto es una ventaja, porque a ver, aunque los parques pueden generar ruido, pero da tranquilidad. Pero este parque, como ves, son de... No hay mucho juego ni de cosas. Eso es, son árboles, con lo cual las vistas son a los árboles. Está muy bien. Eso es. Está muy bien, porque generalmente siempre las cocinas están hacia adentro, no hacia afuera. Exacto. Y este parque lo que te hace es que no tienes ninguna finca delante, entonces te da un amplitum más. Sí, sí, sí. Además de ser la vivienda exterior, un parquecito ahí. Está muy bien. Vale, continuamos por aquí. Aquí tenemos el comedor. Bastante grande. Comedor grande, espacioso, a exterior, dos ventanas, con mucha luz, con su talla. Está muy bonito el mueble. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Bueno, pues todo depende ya de lo que te van enseñando. Porque te da un aire a traerte a recuerdos de antaño, y eso de vuelo, recordar las raíces. Las raíces. Que te guste. Sí. Está muy bien, está muy apañado y pues da sensación de confort. Sí. Bueno, pues todavía queda cositas por ver. Vale, vamos. Vemos. Pasamos. Mira. Aquí tenemos, en este caso está montada una salita. Una salita de estar, ¿no? Es una habitación más al final, porque no dejas una habitación, simplemente en este caso. Es el uso que se le da. Claro, en este caso lo que se ha montado es una salita, un plan un poquito más recogidito, que sea más pequeñito, pero bueno, tenemos una habitación más y tenemos el comedor. Eso ya depende. Claro, sí, ya el uso que cada persona le dé, pero te digo que está apañada porque veo que está bien organizadita la casa, y eso es importante. No, y además lo que te he comentado, según las habitaciones que te hacen falta, porque esta vivienda tiene muchas habitaciones, este tabique, si lo tiras, te haces un comedor enorme. Exacto. O sea, enorme. Por eso digo que aún nos queda otra habitación más. Se pueden hacer muchas cosas. Eso es. Aparte de que la vivienda está muy bien, tienes muchas habitaciones. Es una vivienda que no tiene muchos baños. Tienes un ascensor, tienes aquí un aparato de aire y posibilidades todas las que quieras. Y comunicación, aparte de la carretera, hay buses y todo eso en este pueblo. Estamos al lado de Valencia, de la capital. O sea, aquí comunicación. A diez minutos estamos ya, ¿no? Eso es. Eso está bien. Mira, aquí tenemos un armario empotrado y otra habitación. Lo podemos abrir, ¿no? Sí, es amplio. Usted puede guardar muchas cositas aquí. Está apañado. Y aquí una habitación doble, que se puede traer aquí la habitación de matrimonio, si no te gusta allí, o al revés, o dejarlo así, o una habitación más. También al exterior, como te he comentado. Y vamos, esto es para entrar a vivir prácticamente. Está muy bien. El armario empotrado. ¿Te gusta? Sí, sí, está bien. Bueno, ahora lo que no quiero que me digas mucho es si te gusta ahora mucho este o no, porque te quiero enseñar otra vivienda, como te he comentado. Sí, sí, hay que mirar opciones porque puede ser que la otra me guste más. Eso es. Todo depende, lo importante hay que ver para conocer el producto que hay en el mercado. Por eso, tú te quedas con la idea de esta vivienda, ¿vale? Ahora te enseñaré la otra que te he comentado en la oficina y así vas comparando una con la otra. ¿De acuerdo? Vamos. La primera vivienda se encuentra en Alacuas. Consta de 113 metros cuadrados distribuidos en 4 habitaciones, un aseo, un baño. Su precio en casas MT es de 85.000 euros. En esta primera vivienda que hemos visto hoy, podemos destacar que es una vivienda a exterior, con un parque en frente donde te da unas vistas impresionantes y que está casi, casi reformadito. Lo importante de este piso yo creo que es la ubicación, porque conecta con Valencia a pocos minutos, hay parada de bus, estamos en la autovía cerca y hay muchos comercios. Eso yo creo que es muy importante para valorar el lugar donde uno pueda adquirir un piso. Aparte de eso, también está muy bien ubicado porque tiene una zona exterior, es exterior el piso y eso me gusta. También se ve que la propietaria pues ha cuidado el inmueble, se ve que hay amor aquí y eso es importante porque muchas veces te encuentras con cosas que no están al gusto de las personas. Creo que sería una buena inversión, me ha gustado. ¡Gracias! 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 Pasa Pepe. ¡Adelante! Bueno, como te comentaba, este piso, sobre todo es la ubicación que tiene, estás en el centro de torre. Su piso, como vas a ver ahora, es muy grande, muchos metros cuadrados, ¿vale? Lo voy enseñando y vamos viendo cositas, ¿de acuerdo? Como ves, aquí nada más entrar, tu pequeño recibidor, aquí tienes un armario pequeñito, ¿vale? Que el detallito que tienes aquí. Y ahora tenemos dos direcciones, derecha e izquierda, con lo cual vamos a tirar la derecha. Vale. Aquí ya encontramos una sala, una habitación, que tienes allí también un pequeño armario empotrado. Vale. En este piso, como verás, posibilidades tienes todas. Puedes hacer... Tiene ventanas hacia afuera y hacia adentro. Eso es. Y luego lo que es distribución, como este tabique, que te da el pequeño pasillo que hemos entrado, puedes tirarlo y por aquí te puedes hacer comedor también. O sea... Según las necesidades de... Todo lo que tú puedas pensar con este piso, lo puedes hacer. ¿Vale? Con lo cual, yo quiero que vayas viendo, igual que te lo explico y te lo voy enseñando, que te vayas haciendo una idea en la cabeza, por si puedes modificar alguna cosita. Otra habitación. En este caso no hay armario empotrado. Pero casi todas tienen ventana a la calle. Sí, sí. O interior también, ¿no? Eso es. ¿Esta va interior? Esa va interior. Bueno, pero es un plus que tenga una ventana, porque... Todo es un interior en este caso, como tú has dicho, pero todo tiene muy buena comunicación de ventilación, ¿vale? Es una vivienda que tiene luz aquí interior y luz en exterior. Pero lo que quiero que veas es que, como es muy grande este piso, que aquí en esta zona se puede hacer mucho, mucho, o quitando habitaciones, tabiques o lo que sea, se puede hacer mucho. Sí, reorganizar a gusto del comprador. Porque aún así, aquí tenemos otra habitación. Ya llevamos tres habitaciones, ¿vale? Y con lo cual ya acabamos de entrar a la vivienda. Tenemos pequeño pasillo, tres habitaciones, una de ellas es la de matrimonio, habitación doble, también con su ventana, en este caso sería a interior. El piso, pues, bueno, se puede hacer cositas. Que no quieres hacer mucha inversión, pues como ves, pintar y vivir se puede. ¿Vale? Esto ya depende de los bolsillos. Exactamente. Y las ganas de meterse más o menos en reforma. Bueno, realmente lo que yo estoy buscando es un lugar grande para poder yo, pues... Ubicarte bien. Ubicarme bien, que esté ubicado también, hablando de la zona, que esté bien ubicado. Y también, pues, que sea grande más que todo porque puedo hacerlo a mi gusto, personalizarlo a mi gusto al piso, informándolo, ¿no? Mira, como aquí tienes la habitación de matrimonio, en este caso tienes un aseo que, modificando puertas, si quitas esta puerta y la pones por aquí, quedaría el aseo con la habitación principal. Aparte, esto se oye otro, ¿no? Está escrito. Yo te voy a enseñar la vivienda, ¿vale? En el momento ya tenemos este y que puedes modificar la puerta y hacerla a la parte de la habitación de matrimonio. ¿Vale? Vale. Ese detalle es muy importante también que se pueda hacer. Continuamos y ahora nos encontramos con la cocina. Ahora verás la cocina. Una cocina, pues, que hay que hacer una reformita. ¿Vale? Es, como te he comentado, este piso hay que meterle de vez en cuando un poquito de dinero. En este caso, el principal sí o sí que lo haría en cocina, ¿vale? Porque son muebles antiguos. Y que tenemos un delunao aquí, con una terracita. Ese terracita te da un espacio extra a la cocina para meter a lavadora, secadora... Hombre, es un plus. Eso es. Está muy bien. Entonces, una cocina cuadradita, que es bastante amplia. Y le entra a luz exterior. Claro, es un deslumbrado. En este caso, lo que no te va a entrar es el sol directamente. Pero no habrá un momento nada más. Pues, vale. Eso es. Vale. Continuamos aquí. Lo que me ha sorprendido, ¿sabes? Que es bastante grande. Es muy grande. Es bastante grande, que creo que no puede ser muchas cosas aquí. Me ha sorprendido mucho lo grande que es. Pues, todavía no hemos terminado, Pepe. ¡Guau! Aquí, además, tenemos el comedor. Comedor cuadradito, pero espacioso. Que, además, tienes un balcón. Si te gusta de vez en cuando que te dé así como esa ráfaga de aire, que hace falta de vez en cuando, pues, aquí tienes el balconcito, ¿vale? Que, directamente, no te da la avenida. Con lo cual, es bastante tranquilo. Estando el piezo de la avenida, te da a una calle que está al lado de la avenida. Ah, vale, pero... No es callejón, es calle, pero al lado de la avenida. Con lo cual, tú el tráfico de la avenida, de aquí, no se escucha. Realmente conectas por todos los sitios. Sí. Está guay. Por eso digo que esta vivienda está bien iluminada también, aunque sea interior y exterior, tiene la entrada de luz por todos los sitios. Además, como ves aquí, tienes un baño completo. Que sí que hay que hacer una pequeña reformita al baño, ¿vale? Sí, pero tiene muchísimo espacio para hacer lo que tú quieras. Exacto. Está muy bien. Hay que reformar cosas, pero... Aquí tienes otra sala. Si te das cuenta, lo que quería... Por eso te lo explico como te estoy explicando. Que te ubiques un poco con la avenida, que hemos visto una habitación principal allí al final. Pero que aquí también se puede meter una habitación principal con un baño aquí al lado. Que además, si no quieres tantas habitaciones, puedes tirar este tabique y te haces el comedor mucho más grande. O te puedes llevar allí a aquella zona del comedor y aquí te puedes hacer, si te gusta más, en la habitación a la parte de exterior, una habitación de un matrimonio con su baño y hacértelo también más grande. O esta. Es. Poder hacer... Y también a la callecita. A la callecita donde da el balcón. ¿Ves? Qué bien. Es un ventanal doble, muy grande, con mucha luz. Cada lado tienes aquí el balcón y zona tranquila. Mira, la verdad que le veo muchas posibilidades a este inmueble. Me ha gustado más que todo porque tiene bastantes metros. Que además es una fica con ascensor. Sí, sí, ese es otro plus. La verdad es que... Y si quieres dar una vuelta por torrent y tener todo a mano... Sales ahí, a la calle y ya estás. Y ya estás en el centro de todo. Y el metro, me has dicho que el metro... El metro está nada, cinco minutos menos de cinco minutos andando. El colegio cerca, está todo cerquita. El colegio, todo cerquita. Y a tu bus también. Y comercio, está toda la franja de comercio. Esto es la avenida Alverac. O sea, esto es prácticamente como el corazón de esta zona, ¿no? De torrente, exacto. Es interesante esta propuesta. Pues me alarga que me digas que te gusta porque el hecho de traerte a estas dos viviendas y que las dos te puedan gustar es nuestro trabajo. Que intentemos que nuestros clientes, a la hora de enseñarles, pues vaya con la idea de lo que nos proponen en la oficina. Y más que todo, que vaya personalizado a las necesidades del cliente. Claro, entonces lo que me has comentado en la oficina, pues intentamos siempre ubicar lo que tú nos pides con lo que podemos tener. Exacto. La verdad que... Pues no perder mucho el tiempo tampoco, porque te puedo enseñar muchas cosas, pero al final para que... Que no se acerquen al perfil que te he pedido. Exacto. Te agradezco mucho porque me gusta el trabajo que estás haciendo y me ha sorprendido lo que me has enseñado. Muchas gracias porque... Me da la capeta. Está interesante. Gracias a ti. Bueno, pues... Pues ya nos sentaremos a hablar y analizar las cosas. Exacto. Tú te vas pensando ahora lo que has visto, si más o menos te cuadra, echas tus números. La verdad que te agradezco mucho por el trabajo que haces tú con tu equipo, porque estás ayudando a nosotros las personas que tenemos necesidades de comprar un inmueble y realmente pues es importante el trabajo que haces, porque si no hay un trabajo previo para poder hacer todo esto... Y nada más que intentamos adelantar tiempos, porque al final tú tienes una necesidad y lo que no intentamos es enseñar por enseñar. Intentamos que el perfil de lo que nos pides enseñe. Exacto, te agradezco mucho. Pues bueno, ya hablaremos. Gracias, Pep. Cuídate. Venga, te acompaño a la puerta. Ok. La segunda vivienda se encuentra en Torrent. Consta de 112 metros cuadrados distribuidos en cuatro habitaciones, un aseo, un baño. Su precio en casas MT es de 77.000 euros. En la segunda vivienda que hemos visto hoy vamos a destacar de ella la ubicación. Por encima de todo, su ubicación en el centro y el corazón de Torrente. Una vivienda espectacular en metros cuadrados, donde podrás ubicar a tu familia y vivir tranquilamente dentro de la ciudad. Es interesante la propuesta que me ha hecho Manuel. Me ha gustado mucho. Sobre todo lo que me ha impactado mucho es la cantidad de metros que hay. Es increíble porque he entrado hacia la derecha y hay un espacio increíble. Me he metido acá y me ha sorprendido mucho. Hay posibilidades. Hay que hacer una pequeña inversión de reforma, pero creo que vale la pena invertir en este piso. Además, por su ubicación. Estamos en la avenida principal. Están todos los comercios. Está toda la franja de comercio de Torrente. Entonces, es interesante. Aparte que tenemos lo del metro y también tenemos buses. O sea que me ha gustado. Y antes de saber la resolución, vamos a ver un consejo. Vender o alquilar. Se deben analizar las ventajas y desventajas que las opciones de vender una casa o alquilar ofrecen. Todo para tomar una excelente decisión. Si la idea inicial que te has planteado es la de alquilar tu piso, quizás sea porque tengas una hipoteca y deseas pagarla con la renta obtenida. Las ventajas de alquilar son varias. La principal es que tarde o temprano podrás decidirte vender tu piso. Mientras alquilas tu piso, los ingresos obtenidos a través de esta vía son tomados en cuenta a la hora de solicitar un préstamo, ya que los bancos lo toman como un aval. Por otro lado, entre algunas de las desventajas de alquilar un piso estarán los contratos y plazos de vigencia. El promedio de un contrato de alquiler puede ser perfectamente de hasta 5 años, algo que complicara un posible desalojo antes de ese plazo. Con las rentas obtenidas a través del alquiler de una casa también llegan los compromisos y pagos fiscales. Infórmate correctamente sobre la retención de renta o declaraciones que tengas que hacer. Partamos del supuesto de que hayas comprado un inmueble a un precio atractivo del mercado y que años después estás viendo cómo se revaloriza gracias al OGE del sector. Esto representará para ti un beneficio a la hora de vender. Cuando vendes una propiedad, automáticamente te eximes de todos los gastos y responsabilidades que conlleva, algo que beneficiará en tu presupuesto mensual. Por último, con el dinero obtenido de la venta de tu casa, podrás obtener unos ingresos que pueden servir para otros propósitos o planes que tengas a mediano o largo plazo. ¿Cuáles serían las desventajas de vender tu casa? La principal es el hecho de que pierdes un bien inmueble y, por tanto, tu patrimonio pasa de ser físico a monetario. Por otra parte, hay un sector que dice que las rentas obtenidas a través del alquiler de pisos es mejor que los de la venta. Soy Rosario Jándula, un saludo de parte de todo el equipo de Casas MT y hasta el próximo vídeo. Hola, Manu. ¿Cómo vas? Hola, buenas, Pepe. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, chétate. A ver, coméntame cositas. Pues, mira, la verdad que nos han gustado mucho los pisos, a mí me han gustado mucho. Y he estado hablando con mi familia, tú sabes que estas cosas hay que hablarlas, pues, por las personas indicadas de la familia porque no voy a vivir yo solo. Correcto. Y, realmente, pues, las propuestas están interesantes, pero, sabes que, yo sé que el trabajo que vosotros hacéis es un trabajo muy bien preparado y muy bien pensado. Y sé que, pues, tienes propuestas que me pueden interesar, aparte de las que ya me han mostrado. Vale. Así tengo un abanico más grande para poder escoger. Perfecto. O sea, quieres mirar más cositas y ver la posibilidad. Sí, aunque te voy a ser sincero, me han gustado las dos propuestas, pero, pues, porque he hablado con mi familia, pues, porque ellos tienen que también opinar. Vale. Entonces, quería mover un par de opciones más para poder tomar una decisión correcta. Perfecto, me parece muy bien. Además, estas cosas hay que tomarlas con su tiempo. Exacto. La decisión solamente es que hay que tomarlas en una, en la que pueda gustaros, con lo cual no hay ningún problema en buscaros otra vez dos viviendas más. Claro. Y vemos esas posibilidades y a ver si al final decidís comprar esa vivienda con usted. ¿De acuerdo? Exactamente. Pues, nos emplazamos a la próxima visitas, nos ponemos ya manos a la obra y buscamos esas dos viviendas más para poder verlas y en cuanto las tengamos te llamamos y estamos en contacto. Bueno, te agradezco mucho por tu trabajo, por el tiempo que también me dedicas, porque yo sé que estás muy ocupado y gracias por esta oportunidad de poder pedirte algo y saber que tú me lo vas a buscar. Ante todo, Pepe, gracias a ti por confiar en nosotros, en Casa SMT, que hayas venido hasta nuestra oficina para pedir y solicitar la ayuda de buscar una vivienda. Una cosa tan importante es darte a ti las gracias y por confiar en nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, ya hablaré. Vamos a seguir. Perfecto. Aún así, seguiremos trabajando para Pepe para encontrar esa vivienda que busca para su familia. Mi experiencia con Casa SMT ha sido muy buena, muy positiva y realmente estoy contento saber de que han personalizado su trabajo para poderme ayudar con las necesidades que tengo yo como cliente. Y recomiendo los servicios de ellos porque son gente seria, gente que está preparada y que sabe de lo que va y del sector que están trabajando. Gracias por ver el video.